C rimán en la inversión. ¡Qué cambio de goberne! ¡Qué cambio de goberne! ¡Balero, balero, balero! ¡Konga, konga! ¡ tenga rara! ¡Ahhh! ¡Señor arriba y no se escucha! ¡Ven por el cuello tu madre! ¡Cinca su madre! ¡Ahhh! ¡Ven por el cuello! ¡Ven por el cuello tu madre! ¡La cuello tu madre! ¡Cinca su madre! ¡Ven por el cuello tu madre! ¡Gracias!